En Strong Start Academy ha impactado positivamente el desarrollo bilingüe de mi hijo. Tiene más confianza en su español, en su lectura, leerlo y también al escribirlo. Algo que me dio mucha alegría, mucho orgullo que ya podía hacer eso de tan pequeña edad. Lo que me hizo decidir inscribir a mi hijo aquí en Strong Start Academy fue la confianza que me dio la escuela sabiendo que iba a hacer un programa bilingüe. Me inspiraron mucha confianza y decidí inscribirlo aquí. Gracias por ver el video.